Las clases deberían ser como 60 minutos más o menos, los primeros 15 minutos dedicados a esterramiento y calentamientos, 10 minutos de correr por la cancha de básquetbol o del gimnasio mismo, y después 5 minutos de esterramiento con el instructor. Después de calentamiento, vamos a tener 30 minutos de escuela de boxeo. Puede ser entrenamientos de posición de boxeo, o sea, posición de combate, como tirar golpes, como bloquear defenso, como pegar sacos, o solo básico entrenamiento de todo tipo de cosas. El último 15 minutos debería ser dedicado en puro poder, es decir, pechadas, abdominables, sentadillas, trabajando con mascotas, y pesos livianos. Después, unos 5 minutos de calentamiento otra vez, para asegurar que los atletas no tienen calambres. Después de las clases, los instructores pueden decidir cuáles participantes merecen más tiempo personal, porque ellos tienen más experiencia o están enseñando más promesa, para pasar otros 15, 20 minutos de cosas más avanzadas. Vamos a empezar con cuatro golpes que queremos enseñar a los niños. Son jab, directo, cruzado, y gancho. Queremos enfocar en técnico, más que poder técnico, lo que es más importante. El primer golpe que vamos a enseñar es el jab. El jab es el golpe que usamos para abrir guardia. Y regresa directo de quijada. Después, tenemos directo. Directo igual, sale de quijada, y regresa directo de quijada. Directo, directo. Después de ese golpe, unas dos, tres semanas, cuando ya está bien con el jab, directo, ya se puede aprender el cruzado. Cruzado. El cruzado sale de su cuijada, y su brazo se queda con 90 grados. Es importante, con cada golpe, que su hombro está protegiendo su quijada. El último golpe es el gancho. Gancho, gancho. El gancho sale de su quijada, y regresa a su posición defensa. No sale de aquí. Ninguno de los golpes sale de muy lejos de su quijada. El primer día tiene que enseñar la posición de combate, que es muy importante. Y tiene que saber que siempre deben estar en su posición de combate. So, esa es la posición de combate. Y tiene que mantener esa posición, mientras está moviendo adelante, atrás, un lado, al otro lado. Los golpes en la posición de pie, van juntos así. Recuerda, boxeo es más que solo tirar golpes. También tiene que enseñar a los participantes como defender y evitar. Como entrenadores, ustedes deben decir a sus participantes que necesitan comer unas dos horas antes que lleguen al gimnasio. Y no tomen tanto agua mientras están entrenando, pero cuando terminen, sí, tomen bastante agua y pueden comer cuando lleguen a la casa. Mejor darle consejo que no tomen tanto Coca-Cola y cosas con azúcar y más agua, mejor. Cuando estás enseñando técnicos a los participantes, es muy importante que te haces con mucha paciencia. Hay dos maneras para hacerlo. El primero, no debes hacerlo así. René, uno, dos. Bueno, uno, dos, pero regresar a su posición de combate. Recuerda, uno, dos. No, René, regresa a su posición de combate. Verdad, uno, dos, y regresa. Dale, uno, dos. No, así no es, René. Así no es como no debe hacer. Vamos a hacerlo bien ahora. Bueno, aquí es la manera mejor para enseñar a alguien que está teniendo problemas a aprender una cosa. Aquí vamos. Bueno, René, uno, dos. Bueno, uno, dos, y tiene que regresar a su posición de combate. Dale, uno, dos. Casi, otra vez. Uno, dos. No, bueno. Sun-sin. Vení a ayudarme. Mira, René, cómo hace sun-sin. Ok, uno, dos. Bueno, uno, dos. Mira cómo regresa rápido. Bueno, ahora, René, vamos a lo tuyo. Uno, dos. Un poquito más. Y regresa rápido. Uno, dos. Sí, así está bien, está mejor. ¿Entiendes bien? Sí, sí. Bueno, así es como se hace. ¿Qué problema? Aguanta. Sí. Espera, 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 calma, calmate, ¿verdad? Estamos bien? Bueno, calmate. Entonces, ¿qué pasó? Él le estaba molestando. Él te estaba molestando? Sí, yo no estaba molestando. ¿Le estaba molestando? No. Él me chocó. ¿Le empujaste? ¿Le empujaste? Me pasó empujando. A mí me pude ir por el abismo. Bueno, sabe que no podemos pelear aquí. Vamos a tener problemas, tiene que ir de aquí. ¿Estamos bien? ¿Se puede? ¿Está bien? ¿Se puede terminar aquí? ¿Ya? ¿Está bien? Manos. Bueno. Gracias. Vamos, vamos. ¿No quiere darle mano a él, entonces? Tiene que ir para hoy, regresa mañana, descansa, piensa lo que piensa, pero no puede pelear aquí, así no es. ¿Ok? Cuando el proceso está completo, los dos participantes pueden regresar a entrenar si está de acuerdo el entrenador. un saludo. No lo vemos. No lo vemos.